Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial en esta ocasión vamos a hacer unas fotografías con Amine esta hermosa güerita de ojos verdes que nos va a acompañar en estas fotografías la onda aquí es, vamos a tratar de hacer unas fotografías un estilo vintage, quiero sacar unos fondos muy difuminados para eso voy a usar la cámara la 6D con el lente 85mm tratando de usar el lente lo más abierto que pueda a 1.8 y para compensar la luz ambiente y usar aberturas muy grandes voy a subir la velocidad lo más que pueda voy a usar una iluminación artificial pero voy a hacer sincronización de alta velocidad para poder subir la velocidad para la iluminación voy a usar dos flashes un YONO 568X2 que me permite subir la velocidad hasta 1.4000 y voy a usar un Godox 360AD que también me va a permitir subir la velocidad hasta 1.4000 si es necesario entonces sin más pues vamos a empezar a trabajar con las fotos ¡Gracias! 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 Ok, nueva locación, nuevo vestuario, misma hermosa modelo aquí vamos a seguir con el mismo tema vintage vamos a hacer unas fotografías como de ella como que así se levanta ella en las mañanas a andar en el campo a disfrutar de la mañana tengo el mismo esquema de luz, luz principal y luz de relleno luz principal por la luz que está a mi izquierda para que le dé frente a su cara y luz de relleno la que está a la derecha la luz de relleno está a un cuarto de potencia y la luz principal está a un cuarto de potencia también tengo ISO 100, 1.8 de diafragma y 1 sobre 1000 de velocidad perfecto, ok, vamos a hacer fotos lejos de todas las mañanas. Y a Double! Me encanta que la luz de relleno de relleno y y a todos los ojos que aparecen así como que os habéis que verlas en el campo de relleno de relleno es que no se ha de lleno también lo que está utilizado, y a la luz de relleno y le paga y a la luz de relleno y le paga nueva nueva locación aquí tenemos una locación con mucho más luz ambiente que en otras otras ocasiones aquí voy a subir mucho la velocidad para que el fondo no se me queme y poder seguir usando aperturas abiertas voy a usar una velocidad de 1 sobre 2500 una apertura de 1.8 ISO 100 y los flashes ambos van a estar en full ambos con sus cajas con sus cajas suavizadoras para que me quede una luz muy suave sobre las sombras bueno amigos pues eso ha sido todo por el día de hoy hasta aquí llegamos con esta con este tutorial de sincronización de alta velocidad donde estuvimos haciendo fotografías con velocidades de hasta 1 2500 para desenfocar los fondos y bueno nada que agradecerles a todos los que están suscritos al canal y ahorita ya vamos arriba de mil suscriptores y contando entonces si no te has suscrito por favor suscríbete para que estés al pendiente de vídeos que vienen más adelante y agradecer la presencia de esta hermosa mujer con los ojazos que tiene que nos ayudó a engalanar nuestras fotografías ay muchas gracias por la sesión me divertí muchísimo y comemos muchas arañas gracias nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.